Me parece realmente importante e interesante y es el tema de la importancia del juego en los niños y cómo elegir los juegos determinando también la edad de nuestros niños, porque es importante que los niños todavía tengan esos juegos tradicionales, que los carritos, que las muñequitas, todo esto y no solamente llevarlos por la tecnología. Hoy la doctora Andrea Catalina Forero, psicóloga y terapeuta familiar, nos acompaña precisamente para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Hola a todas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañes. Claro que sí, muchas gracias. Como muy bien lo dijiste, mi nombre es Catalina Forero, yo soy psicóloga infantil, soy especialista en salud mental y hoy estamos acompañando a todos los padres en este proceso de empatar, sobre todo en esta época de Navidad que viene muy cerca, el juego con la salud mental en nuestros niños. ¿Qué es lo que hace el juego en los niños? ¿De qué forma contribuye a su bienestar y a su desarrollo? Mira, ha sido algo bien particular y bien interesante. Dentro de las intervenciones psicológicas infantiles hemos usado mucho la dinámica del juego para poder identificar algunos patrones a nivel cognitivo. Cuando hablamos de procesos cognitivo, estamos hablando de todos los procesos de memoria, percepción, atención y lenguaje, que son los básicos que tienen nuestros niños y que con el pasar del tiempo hay unos escenarios en donde ellos no evolucionan muy bien en estos procesos, dependiendo los estados y en la edad en lo que ellos estén. Hemos podido identificar en nuestras terapias que mediante el juego los niños empiezan a expresar mucho más cosas que no son tan fáciles de ver en casa, como lo que les incomoda, situaciones y relaciones con sus hermanos, cosas que pasan en el colegio que ellos con facilidad no expresan. Y mediante el juego los niños han empezado a hablar mucho más y a manifestar ciertas situaciones que no les agradan en su colegio o en espacios diferentes a su casa también. Entonces, hemos podido encontrar patrones a nivel de la memoria, es decir, cómo vemos que el niño en la parte académica no se desarrolla muy bien con los números, con el tema de conteos, en materias como son matemáticas, cómo se le dificultan en las terapias. Y eso nos ha podido llevar a poder dar posibles intervenciones psicológicas con más éxito en el proceso psicológico de nuestros niños. Entre otras cosas también que por el tema de socialización y familiar y lo que es el círculo de la familia, los juegos indudablemente lo que hacen es generar esa integración entre los diferentes miembros de un hogar. Y de esta forma también es mucho más sencillo en los procesos de socializar con o mi hermano o con mis padres, tener esos momentos también de esparcimiento y no solamente de conversación como orientada hacia la crianza, ¿o no, doctora? Sí, tal cual. Aquí abarcamos en los niños todas sus áreas de ajuste, que cuando hablamos de áreas de ajuste hablamos de las diferentes etapas en las que ellos se enfrentan. Una son el tema social, otra son el tema familiar, otra son el tema físico y demás. Y en cada área, mediante el juego, podemos identificar algunos patrones que son muy difíciles para ellos relacionarse. Como tú bien lo dices, no solo en el tema de social y afuera, sino en casa también, niños que empiezan a tener comportamientos de aislarse un poco, de quedarse muy callados, cuando de pronto en alguna etapa eran mucho más visibles en su forma de expresar, en su forma de decir las cosas. Y empiezan a tener comportamientos de introversión que empiezan a generar esas alarmas de preocupación en casa. Doctora Catalina, en la mayoría de los juegos didácticos o de los juegos de los niños hay un cartelito afuera que dice para niños entre determinadas edades. ¿Qué tan importante es seguir la norma de esos juegos y saber que eso realmente no es algo solamente de mercadeo, sino que es algo que nos indica la preparación cerebral de nuestro niño y de qué forma puede contribuirle? Sí, mira que en los juegos que nosotros usamos también se clasifican, depende la edad de la intervención psicológica en la que va a entrar el niño. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros poder clasificar las edades de los juegos? Que podemos tener una mayor interacción y el niño va a entender mucho más fácil el juego. Eso es una de las clases que nosotros encontramos dentro del proceso psicológico. Aunque algunos niños vienen con un coeficiente intelectual un poco más alto, dentro de la misma sesión vamos encontrando cómo ir interactuando o aumentando una carga de dificultad un poco más en el juego. Pero sí es importante leer bien las normas de los juegos y sobre todo, si el niño se interesa por un juego que vaya un poco más alto de su edad, con la ayuda de su padre y su madre, guiarlo para el aprendizaje y que esto no surja un proceso de frustración. Porque para nuestros niños va a ser un poco frustrante entender que hay un juego y que ellos no lo comprendan de la misma forma que lo comprenden otros. Eso genera mucha frustración en el momento de la empatía y de la dinámica del juego. Entonces, también saber explicárselo muy bien y la importancia siempre que haya un adulto mayor en esta interacción. No solo por la responsabilidad de lo que conlleva el juego, sino porque para el niño va a generarle mucho interés a nivel emocional de ver cómo papá y mamá interactúan en estas relaciones de juego. Miren, este tema básicamente lo queríamos hacer también agradeciéndole a la doctora Catalina porque se acerca a una época donde los regalos hacen presencia en gran parte de las familias colombianas. E indudablemente el tema de conocer qué es lo que hace el juego dentro de nuestros niños y de que hay juegos que son determinantes para cada una de las edades y que ayudan en su desarrollo cognitivo cognitivo y también en su desarrollo en la parte social y en la parte de comunicación con su familia, pues hará que ustedes hagan mejores elecciones a la hora de comprar. Que cuando le den ese regalo no lo compren solamente porque es el de moda o para que esté pegadito a una pantalla, sino también pensando en el bienestar de ese pequeñito de la casa y del cerebrito que estamos formando. Doctora Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias, sí. Como tú lo has dicho, desde Alianza con Hasbro estamos buscando estos espacios de interacción con juegos, con que abramos estos espacios mucho más en casa porque ahí vamos a encontrar respuestas que de pronto nos están manifestando nuestros niños en su lenguaje no verbal, a nivel comportamental, a nivel de dejar de hacer lo que les gusta y por medio de la dinámica del juego en la familia, en la casa o con demás amigos vamos a encontrar muchas situaciones que nos van a generar una alarma inicial para poder trabajar en el futuro de nuestros niños. Muchísimas gracias que los niños sigan gozando precisamente de su niñez, que sigan siendo inocentes, que sigan disfrutando, que sigan realmente explorando el mundo a través de esos juegos inocentes y no ni de música, ni de películas, ni de videos, ni de cosas que al final pueden generarles más ansiedad, más preguntas, más violencia o situaciones que realmente su cabecita no está preparada para ver. Vamos a separarnos un segundo y ya regresamos con más temas.